Estaba perdida tu infancia ya Desde antes que nacieras Te robaron tu inocencia Y te negaron el amor Endurecieron tu corazón Engañaron tu mirada Con la venda de su inconsciencia Se acabaron las ilusiones Antes de esclarlas y soñar Engañaron tu mirada Con la venda de su inconsciencia Se acabaron las ilusiones Antes de esclarlas y soñar Con la venda de su inconsciencia Música Tus lágrimas brindadas al abandono Buscabas en la calle, respuestas que en la casa Nadie nunca te explicará Te quemaba la ansiedad Engañaron tu mirada Con la venda de su inconsciencia se acabaron las ilusiones Antes de crearlas y soñar Engañaron tu mirada Con la venda de su inconsciencia se acabaron las ilusiones Antes de crearlas y soñar Música 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 Música